Salida de bomberos voluntarios por el incendio de un vehículo en la calle Santa Fe, a metros de la calle Italia, entre Italia y Avenida Mites. Está trabajando bomberos voluntarios, como podemos ver en el imágenes, una dotación del cuerpo de bomberos que se acercó a este lugar a combatir el principio de incendio en este vehículo que está estacionado aquí, al costado del cordón, sobre esa calle. Está trabajando bomberos voluntarios y personal de policías en el lugar, que lo estamos mostrando en vivo y en directo. Ahí vemos la labor de los voluntarios en este momento. Presumiblemente puede haber sido algún desperfecto eléctrico, o alguna pérdida de fluido, lo generó este siniestro. Nosotros nos vamos a ir corriendo un poquito para ver si les podemos mostrar más imágenes. Se trata de un vehículo marca Peugeot. Ahí está la labor del agente de bomberos. A ver si podemos tener la palabra de la gente a cargo de bomberos. Que no controle, es más que... Álvaro, bueno, como decías, gracias a Dios, sin consecuencia para el vehículo y para el aeropuertario. Es un sensor que lleva el aviso y los frenos, por su circuito y bueno... Lo peor será que lo tenga que cambiar. Un desperfecto eléctrico... Un desperfecto eléctrico en el sector del aviso. ¿Sin mayores daños el vehículo? No, se quemó porque es la parte eléctrica del cabrón, nada más. Gracias Álvaro. Muchas gracias. Ahí está la palabra de Álvaro Pérezano, que está a cargo de esta salida de bomberos. Bueno, todo solucionado por aquí. Un aparato en el sistema de frenos fue el que tomó fuego, pero bueno, se pudo solucionar sin mayores daños. Se lo hemos mostrado aquí en directo. Aquí, desde calle Santa Fe, el principio de diseño en este vehículo que vemos ahora en imagen.